En marzo, la TV Pública abre sus archivos. Vuelve Felipe Piña. Sorprendete con hallazgos y material inédito. ¿Cuál fue la actuación de Guevara en Guatemala? En realidad, él trató de poner todas sus fuerzas al servicio del gobierno de Ardenz. Naturalmente, sin ningún resultado. Ahora voy a ir acá a la Casa de Gobierno cuando jure el doctor Cámpora. Pero no me quería poner esta alegría tremenda del pueblo. Y me parecía que tenía que estar justo a mis compañeros villeros en este momento de alegría del pueblo. Si te he visto, no me acuerdo. Desde el viernes 21, por la TV Pública.